Ampliación del acueducto de Caracol, corregimiento de Atojulí, distrito de Mironí. Se arregló la toma de agua y se amplió la línea de distribución con la instalación de 2.5 kilómetros de tubería. Se instalaron clorinador y filtros. Mi nombre es Teodolina Zalmuzio, vivo aquí en la comunidad de Quebrada Caracol. Anteriores vivíamos dificultades porque tenía que buscar agua en la Quebrada. Y cuando el agua se ensuciaba tenía que esperar para poder sacarlo de nuevo. Y entonces, y los niños tenían que mandarlos a buscar agua y eso, todo eso es de dificultades para nosotros. Y entonces, y ahora, por el agua estamos bien. Porque gracias al PRODEC que nos trajeron el agua, ahora lavamos la casa, bañamos la casa, buscamos, cocinamos la casa. Todos hacemos la casa, ya no era como antes, que llevamos a la Quebrada, a bañarnos, a buscar agua y eso, todo eso. Y ahora es, estamos bien. Sí, muy buenos días, apreciado público. Este, le agradezco las participaciones de ustedes en el día de hoy. En verdad, pues, no tengo otra queja de agradecerle por el sentido de que aquí el gobierno que es del PRD nos ha mandado todas estas cosas, las obras de acuaductos. En verdad, nosotros hemos sufrido durante mucho tiempo de su, nuestro padre, nuestro abuelo, sufrieron. Ahora hay un nuevo gobierno que está velando por la salud, por el acuaducto, por diferentes obras sociales que necesitamos en las comunidades. Por lo tanto, estoy muy agradecido con el PRODEC y necesitamos más apoyo, más beneficio en las comarcas porque somos los últimos que ha llegado a recibir beneficio del gobierno. Por lo tanto, le agradezco al PRODEC de velar por las necesidades de nosotros y por ver las cosas que nosotros necesitamos. Mi nombre es Celso Palacio Rodríguez, de comunidad de Caracol. Ahora nosotros también tenemos agua en la casa, para lavar, para bañar, para beber. Tenemos servicio en la casa. Ahora estamos un poquito mejor, antes no estábamos mejor, ahorita estábamos mejor. Mi nombre es Celso Palacio Rodríguez, de gracia muchísimo. Yo vivo aquí en Caracol. Antes nosotros iba a buscar media hora en quebrar agua para que no haya agua. Para bañar y para lavar.